Hola amigos, soy Eros39 y en este caso os traigo la actualización, una herramienta que ya es conocida y que ya habremos utilizado en versiones anteriores, pero actualizada a la 13.04 que es un Settings. Es una herramienta más para cambiar las propiedades de Unity, el tema. Como veis, hay que estar aquí en configuración del sistema, pero luego lo podemos abrir desde el Dash directamente. Es la U esta de un Setting. Y qué propiedades podemos cambiar. Teniendo Unity y TwigTool, pues la verdad es que esta ya está en de sobra, pero esta la salieron antes. Apariencia del lanzador, comportamiento del lanzador, el tablero, panel, indicadores, fuentes, ventanas, escritorio, aplicaciones web, temas, con iconos, cursores y ventanas. Es una herramienta más de customización. No tiene mayor, pero si nos gusta más que Unity y TwigTool, pero Unity y TwigTool viene incluso más completa. Esto es siempre una actualización que han hecho de esta herramienta que había desaparecido para RariRintile. Se instala con los siguientes comandos. Nunca viene de más tener una más. Aparte de Wntu TwigTool, también nos olvidemos. Y ya con esto tendremos habilitada esta herramienta. Que no es novedosa, pero si es novedosa su incorporación a Ubuntu RariRintile. Pues nada más en esta noticia. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.